Estamos en la calle Obispo Fiteros número 3, en estos talleres pertenecientes a Francisco Romero y Antonio Bernal es donde va a tener el estudio, desarrollo y realización de los hechos en su totalidad. En su interior y puestos en diferentes lugares podemos apreciar objetos de arte de diferentes culturas mezcladas con algunos decofrades. Vemos bocetos pertenecientes al primer gitano, uno de los romanos. Observamos aquí unas cabezas, la del Cristo y la Dolorosa, perteneciente a Francisco Romero Zafra, compañero de taller. Para la realización de la maqueta se partió de una composición de figuras reales, haciendo una disposición de ellas, es decir, disponer de qué manera podría resultar más adecuado y más armonioso a la idea concebida para conseguir el volumen y la altura, cambiándose varias veces estas figuras hasta dar con la belleza más adecuada de este conjunto de figuras, en concreto para ver cómo queda dispuesto de la mejor manera este conjunto de personajes. Esta idea fue concebida por Fray Ricardo. Para ello, el hermano mayor Emiliano, con su junta de gobierno y cierto día establecido, convocó a algunos cofrades y otras personas para que acudieran a la parroquia de San Andrés y poder desarrollar esta idea de Fray Ricardo. Fray Ricardo. Primeramente, se cogió al Cristo de las penas y se colocó en el suelo. Luego, varias personas elegidas, hermanos de la hermandad y amigos, como se ha dicho, se dispuso alrededor de éste, cambiándose varias veces hasta dar con la composición más correcta. Naturalmente, contando con la supervisión del imaginero. Casi todos colaboraron en esta realización. Posteriormente, en esta escena humana establecida, se hizo fotografiar en distintos ángulos, las cuales han servido como base para realizar la maqueta. Esta ha sido hecha en barro a un tamaño de 30 centímetros, dándole ya una versión cofrade e imaginera, que es donde el artista comienza a dar su expresión y su forma. Nuevamente, el boceto del primer gitano, tomado del natural, cargada de expresión y demás detalles, boca, dientes, etc. Modelado. Se hizo a tamaño natural y fue la que sirvió para copiar la talla en madera. Solamente se hizo en la primera figura o imagen. Antonio, con el boceto del segundo gitano, cargado de expresividad y dolor. Ahora, este boceto, que nos sirve de referencias en medidas, etc., se traslada a madera. Se aprecia el trazado a lápiz y su trabajo correspondiente. Se dispone así para que quede lo más perfecto posible. Toda la labor se realiza a mano. Forma parte del terminal y esperando el paso siguiente que consiste en ensamblarlo. Aquí vemos la figura del segundo gitano. Notaremos algunas partes realizadas ya y ensambladas. Solamente vamos a señalar la realización de los miembros de abajo, es decir, las piernas, por no hacer muy extensivo el trabajo. Nos comenta Antonio que fue muy laborioso el ajuste a de ser perfecto. Hay que quitar y poner cuantas veces sean necesarios y recortar esquinas innecesarias de la madera para su enclave justo. ¡Gracias! 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 Una vez ajustado perfectamente, se señalan con lápiz para que sirva de referencia en el trabajo posterior, que consiste en pegar estos diferentes trozos de madera para luego proceder a su tallado. Vemos el encolado de estas diferentes piezas que formarán la pierna. Se extiende la cola perfectamente para no dejar ningún resquicio sin pegar y se procede al ensamblaje de la otra parte haciendo coincidir las señalizaciones de lápiz hechas anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Se clavan en este caso y una vez encolado y ajustado, se fijará con los gatos hasta sus secado y unión fuerte. Esta operación se hace con todos los demás miembros pertenecientes a la figura, ya que la madera no se toma de bloque entero, se hace como hemos visto por tablones y naturalmente que se ofrece estas dificultades. ¡Gracias! Una vez retirados los gatos, se procede al dibujo y trazado de proporciones para su tallado posterior. Luego, se va devastando para conseguir un volumen general. Nos comenta Antonio que precisamente esta figura es la que más dificultad ha tenido por sus características. estar al lado del Cristo teniendo que cuidar con esmero su movimiento y expresión. Esta figura va situada delante del paso, desatándole las manos al Señor. El tiempo, desde que se comienza con el modelado hasta su terminación, tiene una media de unos tres meses por figura. Vemos perfectamente como Antonio va tallando este miembro. Ocurre a veces que entre figura y figura existen unos tiempos muertos que de alguna manera conviene aprovechar. Entonces, se hace los modelados. Aquí vemos el correspondiente a uno de ellos. Primero se modeló el cráneo, sumando músculos y tendones, para dar más realismo a la anatomía y expresión. De lejos, vemos una maqueta, la del Sanedrín. La técnica a emplear, solamente la paletilla y, sobre todo, lo que sale del corazón del artista. ¡Gracias! ¡Gracias! Insistimos en el tallado de este busto para apreciar mejor el desarrollo y su manera de proceder. ¡Gracias! 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 Una vez terminado el modelado, se procede al tallado como práctica habitual, ya conocida. En este caso, este tallado corresponde al romano Atiliano, apreciándose la expresión en madera de la mascarilla, la que posteriormente se unirá al resto de la cabeza. Insistimos nuevamente en estas imágenes de la confección de la mascarilla, apreciarla la voz paciente y ordenada del rompecabezas, por llamarlo así, de estas imágenes. Repetimos que cada imagen tiene un término medio de unos tiempos. tres meses de trabajo laboral. Vemos a dos o tres centímetros de la mascarilla, la madera bruta y sin refinar, que esperará a su momento para su terminación. Aquí ya la vemos terminada y medida en el cuerpo. Seguidamente, los miembros que ya han sido terminados, siguiendo la pauta explicada anteriormente, se van ajustando al tronco, con tornillos, cuya finalidad es conseguir el movimiento, es decir, saber qué postura es la más adecuada y al mismo tiempo ayudar a pegarlos, elegido ya el lugar exacto del mejor movimiento. Posteriormente, se quitarán los tornillos metálicos y serán sustituidos por los de madera, para seguir su terminación. Posteriormente, la madera bruta y la madera bruta y la madera bruta y la madera bruta. Vemos, en estos planos, la expresión y el detalle del pelo, un verdadero laberinto a seguir en el tallado, que con paciencia e imaginación se van consiguiendo estos efectos. Volvamos ahora a otra imagen. Seguimos explicando el proceso a seguir, pero cambiando de figura. Corresponde a la del gitano. Nuevamente vemos el ajuste de los miembros, pero de las extremidades inferiores, dejando ver una línea separadora entre ambos, que con el proceso a seguir desaparecerán. Se van corrigiendo ciertos detalles. Corresponde a la del gitano. Estamos ahora en un proceso que se llama engasillado. Ya hemos visto la unión de los miembros al tronco con su mayor o menor dificultad. Las líneas separadoras quedan al descubierto y sería conveniente su tapado, que resultará uniforme con el resto. Antes y una vez terminada la talla de escofina y lija, se procede al engasillado, que consiste en tapar estas líneas de juntas de madera con tiras de lino, seda o algodón. Estas tiras se ponen en cada una de las líneas de juntas, llamadas pegas de madera, pegados con cola de pescado. Aquí observamos a escasos centímetros estas gosillas, observándose la imperfección de la madera, la cual desaparecerá con el proceso siguiente, que consiste en la aplicación de yesos, el cual la figura se tornará en su conjunto un color blanquecino, recordándonos las estatuas de un jardín. En este plano vemos la primera aplicación de yesos. Se hace a pincel y normalmente se suelen dar ocho manos, a lo cual va en proporción a la textura que uno quiera. Es decir, más mano corresponde a una textura más fina y viceversa. Antonio está aplicando gosillas, precisamente en aquellos lugares que habían tornillos metálicos, vistos anteriormente y que ya una vez pegado el miembro, han sido quitados y sustituidos por tornillos de madera, metidos ensamblando una pieza con otra, tapados y terminados con la cosilla. El resultado será uniformidad con el resto de la superficie. Para ello se emplea una lija fina. Anteriormente se hizo una pierna y ahora el brazo que lo une al tórax. Se tiene preparado la composición del producto en caliente y posteriormente la aplicación de capas sucesivas hasta conseguir la textura deseada. En este caso, y con ocho capas, se obtiene una textura fina. Se empieza a dar por las cosillas y luego al resto del cuerpo, para que se note lo menos posible cualquier uniformidad. En esta escena observamos el romano en fotografía, terminado en sus yesos. Ya estamos por el verano del año 92. El calor aprieta, pero la jornada tiene que continuar, pues el plazo ha de cumplirse y el deseo de los cofrades es ver el misterio en la próxima Semana Santa. Se está realizando el tallado de la cabeza del romano, el que va situado delante. El procedimiento se ha explicado ya. Del moldeado, que lo vemos al fondo, se procede a hacer la mascarilla y resto del cráneo en unión perfecta para conseguir la cabeza. No queremos dejar ningún detalle de las figuras, aunque se repita casi el mismo procedimiento, pues el objetivo es tener testimonio histórico de su construcción y bello recuerdo en conseguirlo, y que conste así en las imágenes para su completa observación. Tenemos aquí la figura del atiliano, terminada y listo para ser vestido. Pero dejemos el proceso de terminación total para otra imagen posterior. Vemos el perfecto grado anatómico, músculos, venas, expresión exaltada, todo en armonía. Se encuentra con sandalias de cuero, realizado esto por José Rodríguez Escobar. Tenemos otra figura en sus llenas. Pero sin lijar, corresponde al primer gitano, el que ayudará a llevar la cruz del Señor. Vemos el ondulado del pelo, la anatomía del tórax, la expresión del peso de la cruz, sus dientes, su magnífica realización. Y aquí vemos ya esta figura terminada en policromía, a falta de patina y cera, como proceso final. El color se va aplicando al yesado, con su tonalidad encarnecida, hasta conseguir la armonía de su conjunto. Ya va resaltando más sus partes anatómicas en diferencia al yesado. Venas, músculos, clavícula, todo perfecto. Música 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 Ahora se aplica al proceso de patina, que es una veladura de color oscuro para realzar los volúmenes, la cera para darle el brillo. Esta figura se encuentra terminada e irá en el paso tal y como la vemos. Música El otro romano con su patina y cera terminada, el cual irá vestido. Música En su mano sujeta el mango del látigo. Música Boceto del Sanedrín. Por su característica peculiar o particular, se partió del proceso de vaciado del barro. Se hace así para que la figura se pueda cocer al horno y no se rompa. Música Se hizo por separado el camelauto, parte más alta y la cabeza. Música Se procede posteriormente a su unión empleando el pegamento adecuado. Música Luego se retoca esta unión del camelauto y cabeza para que no se note. Ya lo vemos terminado. Música Música Observamos la maqueta pequeña que nos ha servido para el proceso de ejecución hasta conseguir el tamaño natural en barro y este ya dispuesto para mascarilla en madera. Música Vemos los miembros inferiores, piernas, rodillas, tallados ya. Música Falta todavía los pies que se encuentran con el tablero y gatos para su pegado. Música Antonio procede al dibujo de los dedos para su tallado posterior. Música Música Tablero con el trazado de la cabeza del sanedrín. Este mismo procedimiento es el que se ha seguido en todas las demás figuras para conseguir el tallado de la mascarilla, donde se ve el volumen, en este caso, que serán para la barba y el camelauto. Música 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 Pero volvamos al proceso conocido como yesado, en el que vemos al otro gitano. Se procede luego al ligado del mismo, el trabajo hay que llevarlo alternándolo para no caer en la monotonía, para esperar a ciertos momentos a que las maderas queden bien encoladas o a los bocetos en barro, a que se sequen. Ya dijimos que los tiempos muertos han de ser cubiertos. Música Al fondo vemos otra imagen perfecta en su yesado, que corresponde al compañero de Antonio Francisco Romero Zafra. Música Después del yesado, la aplicación de la policromía, la entonación del color en sus diferentes partes. El gitano se encuentra terminado con la espatina. Música 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 El gitano con su patina y cera aplicada, ya comentamos que la patina es una veladura de color oscuro para realzar los volúmenes y la cera para darle el brillo adecuado. Música Música Pero se prosigue el trabajo del Sanedrín. Música Música Encolado y gato de algunos miembros tallado. Música El enyesado correspondiente y engasillado. Música Música Como es una figura que va vestida, la encarnadura se le da a las partes visibles como cara y manos. Música 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 Posteriormente se sigue con el procedimiento conocido y explicado ya, observamos los detalles a pocos centímetros. Música Antonio perfila a la parte visible como la cabeza terminada ya. Música 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 Totalmente terminado el Sanedrín y es la primera figura que tomamos vestido. Música 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 anillos, sandalias, etc. Esta es la última figura terminada y por entregar. Estamos a finales de marzo de 1993. Han transcurrido desde el comienzo más de un año y medio. La labor ha sido dura, pero satisfactoria, puesto que esta Semana Santa próxima a llegar lucirá por los bellos rincones de la ciudad de Córdoba el nuevo paso del misterio. Hemos seguido con nuestra Cámara este proceso largo y continuado desde el comienzo para tener un bello recuerdo de su elaboración. Y lo que encontramos aquí es un resumen un poco largo de toda esa labor. Pero queremos tener guardado ese testimonio de todo el proceso. Música Si bien hemos visto partes tan interesantes como la realización de las imágenes a lo largo de este periodo, no por ello podemos dejar el último eslabón perdido que consiste en el vestimiento de estas imágenes en el paso. Pero antes hemos de decir que se tuvo que subir y bajar varias veces las imágenes del paso para su fijación a la base, y una vez conseguido este propósito, y a escasos días de su salida por las calles de Córdoba, se vistieron. Antonio, y para dar por terminado su obra, quiso darle el último toque a las vestiduras con su compañero de trabajo Francisco. Los diseños de la ropa, al igual que lo hizo con las figuras o imágenes, para que éstas quedasen terminadas en su totalidad, también fueron diseñadas por él, así como ropajes y complementos de estas figuras. El dibujo de las corazas por Fray Ricardo de Córdoba Machetes y demás complementos de cierre por Rafael Rodríguez Escobar La confección de las prendas, en general, por Antonio Castelló Sin lugar a dudas, Antonio ha plasmado en sus figuras parte de su corazón, pues lo ha realizado con cariño y esmero. Digo cariño, pues cuando se hace una obra con profesionalidad, es como si fueran para sí, se da todo. Digo esmero, porque no hay imperfección alguna. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Observamos el detalle de los oscuros de cuero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos santos farones que se van a unir al paso de nuestro Padre Señor de las Penas, acepta Padre nuestro nuestra alabanza junto con la súplica final de sentir siempre su presencia y su salvación a través de todos los signos e imágenes que nos recuerdan su perenne amor hacia nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se sienta sobre estas cinco imágenes que van a acompañar al Señor de la Pente. ¿Qué momentos más intensos, más emotivos y toda la historia cofrade de nuestro Padre Jesús de las Penas? Vamos a vivir. Don Manuel, el parco, con sus palabras de la bendición, hace la primera levanta del nuevo misterio, en el que, como debe de ser, la soberana imagen del Señor de las Penas, Dios nuestro Señor, va adelante proclamando su inmensa bondad hacia todos nosotros, siendo Él y sólo Él la esperanza nuestra. Esperanza que desde su palio de sedas y oro nos mira con dulzura, escoltada por doce varales marineros que con sus remos alados surcan la noche gitana, noche de embrujo, donde los luceros asoman a cada esquina para decirle al oído que están enamorados de su carita morena. Son momentos históricos los que vivimos, sensaciones para guardar en nuestra memoria. Son momentos históricos los que vivimos, sensaciones para guardar en nuestra hijos de las penas. Son momentos históricos los que vivimos, sensaciones para guardar en nuestraya. Son momentos históricos los que vivimos, sensaciones para guardar la muerte, Gracias. Bueno, bueno la trasera. Venga de frente. ¡Viva! 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 Poco a poco, ¡no corre! ¡Viva! ¡Y adelante! ¡iga! ¡Viva! ¡El izquierdo! ¡Viva! Venga de frente, poco a poco. ¡Vamos! tuve la gente, buena arma, ¡vamos con él! Turo conejo leante ¡Poco a poco, no corre! Poco a poco, no corre ¿Duro conejo leante? Duro conejo leante ¡Todo hay la gente que sabe y que puede mirar! ¡Maires duro conejo leante! Bueno, bueno, llamamos por ti ¡No corre! Bueno, bueno, bueno Turo conejo leante Venga, que ya está fuera, niño. ¿Nuro conejo de este? ¡Ole, la gente buena! ¡Venga, que esta gente no fuera ya! ¡Ole, la gente buena, mi hermano! ¡Dame una minita! ¡Ole, la gente buena! ¡Ole, la gente buena! ¡Ole, la gente buena! ¡Ole, la gente buena! ¡Una, la gente buena! ¡Tengo dos! Al término de los sones de la Marcha Real, el pueblo de Córdoba congregado en la Plaza de San Andrés, estalla en una oración hecha ovación, al entregarle la cofradía este nuevo misterio de nuestra Semana Santa. ¡Clamides al viento! ¡Claro que serán contraseña sonora para que el luto deje paso a la vida blanca e infinita de la redención de nuestras penas! ¡Claro que sea! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.